Se llena mi corazón de orgullo por mi envigado, por mi envigado Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma, que suma Juntos sumamos, por envigado Siempre unidos, es que juntos avanzamos Muy buenas tardes, les desea la Alcaldía de Envigado a nuestro programa institucional Juntos Sumamos por Envigado Mi nombre es Susana Grisales y en compañía de mi compañera Natalia Sierra Hoy les vamos a contar media hora de actualidad de todo lo que acontece en nuestra ciudad señorial en materia de educación Nati, ¿cómo estás? Así es, muy buenas tardes, estamos aquí con el Secretario de Educación, Juan Gabriel Vélez Manco Muy buenas tardes, Secretario, ¿cómo está? Hola, un saludo para ti, para todos los envigadeños, un saludo muy fraterno, especial Y qué bueno seguir contando grandes noticias de educación Así es Nati, también nos encontramos con el Director de Cobertura Educativa, Wilmar Palacio ¿Cómo está, Director? Bienvenido Muy bien, muchas gracias por esta invitación Espero que la información que le vamos a transmitir a la comunidad envigadeña le sirva, le sea de utilidad Y con ella podamos seguir adelantando y fortaleciendo nuestros procesos educativos Claro que sí, Director, y es que precisamente los tenemos a ustedes como invitados especiales del día de hoy Porque vamos a hablar de un tema de mucho interés precisamente por esta época en la que las familias están en búsqueda de institución educativa, de colegio Y por eso ustedes nos van a hablar un poquito de matrícula en línea, de qué se trata ese término Contextualicemos un poquito a todos los televidentes que nos sintonizan en este momento Bueno, primero contarles que en este gobierno del alcalde de Braulio Espinosa Logramos implementar esta gran estrategia de democratización de los cupos A través del uso adecuado de la tecnología, de la información y las comunicaciones 2020, 2021, 2022 Hemos logrado que la comunidad a través de un sitio web www.matricula.envigado.edu.co La gente ingresa, los envigaeños ingresan, registran la dirección donde están ubicados Eso los georreferencia y también con eso les permite allí encontrar un cupo para cualquiera de las 14 instituciones educativas públicas Este proceso está en la mano de nuestro querido Director de Cobertura, Wilmar Y qué bueno que él nos puede contar entonces en detalle cómo hemos avanzado en este proceso, Susana Así es, Director, cuéntenos usted quién puede precisamente acceder a este beneficio de democratización del estudio Todos los jóvenes y niños de nuestra ciudad señorial o cómo es eso Claro, Susana, mira, toda la comunidad envigaeña y nuestros jóvenes que quieren ingresar, continuar o buscar un traslado entre instituciones educativas Pueden ingresar a través de la página y buscar su cupo No necesita que alguien le haga la vuelta, no necesita que alguien lo acompañe, no necesita absolutamente apoyo de nadie Solo ingresar a la página de allí e inscribirse En la Secretaría nosotros disponemos de una publicidad que los invitamos a que se acerquen y a que hagan uso de ella Es una publicidad que compone de tres volanticos Uno que dice alumnos nuevos y explica precisamente el paso a paso de cómo ingresar el alumno nuevo al sistema educativo en Vigadeño Está el traslado cuando una persona quiere hacer traslado entre una institución a la otra Y por último estaría el de renovación de cupo Que la mayoría de los muchachos que buscan continuar en el proceso educativo Está también los requisitos, la metodología, la forma de realizar este proceso Es algo muy sencillo La página es muy amigable Es una forma muy amigable de integralizar esos procesos De que cada uno de los muchachos acceda y pueda continuar con su proceso educativo Les recuerdo, ese proceso siguiendo las directrices y los lineamientos del MEN Del Ministerio de Educación Nacional Cumple con tres parámetros Primero, georreferenciación, como decía nuestro querido Secretario de Educación, el doctor Juan Gabriel ¿Qué es? De acuerdo a su ubicación buscamos que quede cerca a su institución, a la institución educativa más cercana Para que de esta forma se le facilite transporte, todas las condiciones del muchacho y optimice sus tiempos Segundo, se busca que hermanos queden vinculados en la misma institución educativa Obvio, es obvio Y tercero, estaría que buscamos personas afectadas por el conflicto o víctimas Para que tengan también privilegio y posibilidades en el acceso a la educación Muchísimas gracias doctor Wilmar Ya sabemos todos los emigraños que no necesitamos un tramitador para este proceso Necesitamos solamente estar ubicados en el lugar donde quede la institución más cercana ¿La página está habilitada todo el año o en alguna temporada del año? Mire, es muy importante eso sí, que no lo podemos pasar por alto Se abrió, la página está abierta, se habilitó a partir del 1 de septiembre Y vamos hasta el 30 de septiembre, en este mes se deben de acercar los muchachos a un computador Con su familia, con su acudente y hacer el proceso como les describía anteriormente Si llegan a presentar algún inconveniente que puede ser normal Son muchos, son aproximadamente unos 15.300, 15.400 estudiantes que van a realizar este proceso Se pueden acercar a la Secretaría de Educación O pueden comunicarse con ella y desde allá tenemos varias personas que están haciendo el proceso de acompañamiento En la publicidad también ustedes van a encontrar que tenemos personas que aparecen las direcciones y los correos de Catalina Que es una de las muchachas, catalina.cerna, andrés.jaramillo, lenis.zapata y alejandro.álvarez Estos correos a través de ellos se pueden comunicar a través de esos correos Y dejarle inquietud que ellos inmediatamente les corresponderán y les darán las indicaciones Para que continúen con su proceso de inscripción Así es, director, bueno, secretario, yo creo que estamos con buen tiempo para que los jóvenes y los niños hagan su inscripción Sin embargo, no todo el mundo tiene acceso o a veces se les dificulta tener acceso a las plataformas digitales O a la tecnología, escribir un correo correctamente Entonces también yo creo que es válido que demos detalles de cuál es esa opción B Además de poderse acercar a sus instalaciones ¿Hay algún teléfono de contacto donde puedan darles más información detallada al respecto? Claro que sí, Susana Mira, se pueden comunicar a través del computador del municipio Que es el 339-400 Y allá pedir que los comuniquen directamente a cobertura En cobertura hay ocho extensiones habilitadas que perfectamente desde el computador los pueden direccionar O se pueden acercar también en horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde Para que allí algunos de los funcionarios me encontraran a mí también Y los podamos atender y hacerles las indicaciones, el acompañamiento que cada uno requiera Todo está dispuesto para que la persona, el muchacho que quiera estudiar va a tener su cupo Se les garantiza su acceso, el acompañamiento Doctor, todos tenemos aquí como un poquito de susto cuando los niños van del jardín al colegio También pueden usar la plataforma al ser la primera vez que ingresan a un colegio Pues la búsqueda de cupo es similar, es la misma Transición, claro que sí, se puede hacer lo mismo a través de la página El proceso es para todos en general Y a los acudientes les estamos haciendo ese acompañamiento Pueden llamar, comunicarse, a través de las instituciones también se pueden acercar Así es, director secretario Bueno, yo tengo una pregunta para usted ¿Cuál es precisamente la importancia de que nadie se quede sin estudiar en nuestro territorio? ¿A qué le apunta precisamente la administración de Juntos, sumamos por envigado en estos años de administración? Desde el primer día de gobierno hemos caminado las calles, las seguimos caminando Ningún niño, niña, adolescente y joven puede estar sin escuela, sin colegio Nos hemos esmerado por recorrer todas las calles de la ciudad Caminamos con todo el equipo de cobertura Ahora con la dirección de niñez también, educación inicial Recorrimos los barrios buscando a los pequeños que ya hacen, como tú lo dices El tránsito armónico al ejercicio de la primera escuela Y logramos ya que no haya ningún niño por fuera Es decir, la cobertura al 100% es la meta en la ciudad de Envigado Y eso es una forma de cerrar la brecha entre esa necesidad de cupos Y ese mito de quién lo tiene Por eso la palabra democratizar Aquí estamos hoy en la biblioteca de Borarango Aquí lo pueden hacer en la sala de sistemas En su dispositivo móvil, en el computador, en la tablet En el mismo colegio público que disponemos de salas de cómputo Contamos con unos master teachers Que son del centro de innovación y desarrollo Y alfabetizan a los que aún todavía les costará dificultad ese recurso Pero saben que hay una buena noticia En Envigado estamos alfabetizados digitalmente Sirvió la pandemia también para reforzar lo tecnológico Y hoy logramos que ya los mismos estudiantes Lo estén haciendo ellos frente a la renovación de cupos Y las mamás Bueno, las mamás también nos han dado ejemplo todos los días Ya no hay que hacer fila en los colegios No hay que llevar una hojita con el cupo, el nombre, nada Desde la oficina donde trabajan, desde la casa donde viven Ya lo vienen haciendo Cobertura, Susana, al 100% en la ciudad de Envigado Maravilloso, secretario, director Bueno, para cerrar este bloque Definitivamente es una invitación a todos aquellos que nos están viendo A que no se queden sin estudiar Las matrículas están abiertas hasta el 30 de septiembre Tienen muy buen plazo para que hagan todos sus trámites Es sencillo, es fácil, el acompañamiento se los realiza la Secretaría de Educación Así que bueno, ustedes van a estar pendientes Escriben a través de la Secretaría de Educación, de la Alcaldía Todos vamos a estar súper pendientes Y vamos por supuesto a darles cualquier tipo de novedad Para que ustedes, niños, jóvenes, no se queden sin estudiar Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este primer bloque Y vamos a una breve pausa comercial Envigado es oficialmente una ciudad del aprendizaje Así lo dio a conocer la UNESCO al incluir a nuestro municipio En la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje Conformada por 294 localidades Que promueven el conocimiento a lo largo de la vida Esta integración fortalece el relacionamiento internacional de Envigado Porque permite intercambiar estrategias, metodologías, experiencias significativas Proyectos y programas en función de una educación con calidad y con dignidad Lo logramos, la ciudad de Envigado hoy en cabeza de nuestro alcalde Braulio Espinosa Hace parte de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje Un espacio para hablar de equidad, de gestión del conocimiento, de investigación, de intercambio de experiencias y cooperación internacional Esta gran noticia se socializó con toda la comunidad educativa en la apertura del 26º Foro Educativo Municipal Aprendizajes para la Vida Cerrando Brechas Que promueve las experiencias novedosas y exitosas que ofrecen nuestros maestros en las aulas Continuamos con nuestro programa Juntos Sumamos por Envigado Estamos aquí ya con el Secretario de Educación Quien nos va a contar sobre el bloque Territorio STEAM Secretario, ¿de qué se trata? Cuéntele a la comunidad No, yo estoy muy contento, definitivamente otro gran reconocimiento para la ciudad de Envigado El año pasado nos la ganamos todas en la noche de los mejores Y luego llega el Ministerio de Educación y valora y valida lo que hacemos en investigación Eso es el ejercicio del estudiante, el maestro, el rector, el coordinador Todos pensando en un ambiente basado en proyectos o una aprendizaje basada en proyectos STEAM Maker, una actividad más de la ciudad para recorrer ese emprendimiento y esa investigación Con Cámara de Comercio, MakerFest, logramos también a partir de la investigación Generar proyectos y productos que ayuden al medio ambiente Es decir, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, que tanto nos gusta Y si no, pues a los estudiantes les ha venido gustando porque lo hacemos a través del juego Eso es una especialidad de la ciudad ¿Qué dice el Ministerio de Educación? Quedan hoy declarados como territorio STEAM Pero les tengo la última Le pusieron el más al final STEAM más O sea, somos más pues ¿Saben por qué? El más significa arte y cultura Secretario, bueno, ¿y cómo fue ese proceso? Hablemos de esos semilleros de estudiantes que ustedes realizan ¿Y cómo ha sido el trabajo? Porque definitivamente tiene que ser un trabajo arduo con cada uno de ellos Para lograr haber llegado a donde se ha llegado en materia de educación en nuestro territorio Total, más de 54 semilleros ya en todo el ecosistema educativo Parte fundamental, hacemos sinergia con ondas de conciencias O sea, una articulación seria, rigurosa a nivel nacional Y tenemos la fortuna de contar con el Centro de Innovación y Desarrollo Adscrito a la Secretaría de Educación Y eso permitió con los Master Teacher Enmarcar esto en programas y proyectos en cada colegio Donde genera una solución sostenible en cada institución Todo eso se presentó al Ministerio de Educación Y hoy sólo 21 ciudades del país, de todo el país Fueron reconocidas como territorio extin Y en el área metropolitana sólo dos O sea que estamos haciendo la tarea a nivel de investigación De semilleros, maestros de nuestro ecosistema educativo Maestrías y doctorados que se los cubre la Alcaldía de Envigado Es decir, fortalecer la cualificación de los maestros Repercute en esa investigación en los estudiantes Territorio extin más Secretario, estamos hablando de niños y también de jóvenes Total, logramos unir esos esfuerzos Ya las olimpiadas robóticas son para los de primaria y secundaria Ya compiten a través del diseño de un robot La programación del mismo Y bueno, ahí se gana la medalla del primer puesto El del segundo puesto Hacemos barra, nos emocionamos con los padres de familias Profes Y eso también luego en la tarde lo hacemos con los de secundaria Es decir, ahí se va generando ese espíritu investigativo Que luego lo van a encontrar en la universidad Total, ¿y cuántos han sido? ¿Cuántos son? Bueno, son más de 54 semilleras O sea, que están en toda la primaria O sea, que muchos niños Es todo el territorio completo Y de todas las instituciones educativas Y de todas las instituciones públicas De la ciudad de Envigado Perfecto Les va a tocar hacer una exposición de robots acá en Envigado Total, total Es emocionante ver cómo compiten a través de esos dispositivos Total, secretario Y es que definitivamente Todos estos logros también han sido visibilizados en medios Mejor dicho Son niños, son estudiantes Muy focalizados Y muy juiciosos Y disciplinados Con su talento Que nos han llevado a ser reconocidos precisamente A nivel nacional Secretario, bueno Para ir cerrando este bloque ¿Cómo vamos a seguir trabajando En materia de educación Para seguir sumando Por continuar siendo el territorio Steam más? Bueno, nosotros hemos estado invirtiendo Unos recursos significativos En el programa de ondas de conciencias Que es fundamental Y ir de la mano, por ejemplo De la Cámara de Comercio También ha sido un aliado estratégico Hacer parte de Ruta Sur Que es una idea también del alcalde Braulio Que configura El estar de la mano Del sector productivo Con la primera dama Con Erika Sierra Como gestora social Logramos traer recursos De la Fundación Rofei De Sofka Technologies Y eso permite Que los estudiantes Se formen en programación Y cuando terminan esa formación Validan El servicio social obligatorio La que llaman la alfabetización Pero aparte de eso Quedan con competencias Para trabajar en el sector productivo Hoy Siste Crédito Es una compañía Que después de que terminan el curso También quedan vinculados Laboralmente A esa empresa Es decir Se aplica lo que estamos logrando A nivel municipal Secretario Es decir Que si algún estudiante De pronto se ve interesado Por entrar a alguno De estos semilleros Simplemente lo hace saber En su institución Totalmente Y listo O sea que la invitación Está abierta Abierta Todo el ecosistema educativo Logramos que los estudiantes Del público Trabajen con los de privado Hacemos robótica Con el Columbus School Arriba en la zona rural En Palmas Fortalecemos el aprendizaje De la triádica cerebral Con el Palermo Que llegó a Envigado Con el Fontán Es decir Todos los que levanten la mano Están ahí ya Inmersos en ese ecosistema Tecnológico Muy interesante Uno Pues Tener un hobby Explotarlo Tener trabajo Pues un montón de plus Aprender jugando Total Eso vale la pena Así es Bueno Y con esta buena noticia Cerramos este bloque Y Envigado Es ciudad Del aprendizaje Secretario Total Es por eso Que bueno En el próximo bloque No se despeguen Porque ya venimos Y les vamos a contar Detalles De como Envigado Ha sido ciudad Del aprendizaje Envigado Envigado es oficialmente Una ciudad Del aprendizaje Así lo dio a conocer La Unesco Al incluir A nuestro municipio En la red mundial De ciudades Del aprendizaje Conformada por 294 localidades Que promueven El conocimiento A lo largo de la vida Esta integración Fortalece El relacionamiento Internacional De Envigado Porque permite Intercambiar estrategias Metodologías Experiencias Significativas Proyectos Y programas En función De una educación Con calidad Y con dignidad Lo logramos La ciudad De Envigado Hoy en cabeza De nuestro alcalde Braulio Espinosa Hace parte De la red mundial De ciudades Del aprendizaje Un espacio Para hablar De equidad De gestión Del conocimiento De investigación De intercambio De experiencias Y cooperación Internacional Esta gran noticia Se socializó Con toda La comunidad Educativa En la apertura Del vigésimo Sexto Foro Educativo Municipal Aprendizajes Para la vida Cerrando brechas Que promueve Las experiencias Novedosas Y exitosas Que ofrecen Nuestros maestros En las aulas Juntos sumamos Por Envigado Continuamos En nuestro programa Institucional Juntos sumamos Por Envigado Y precisamente Nos encontramos En la biblioteca Pública Y Parque Cultural De Orarango Un referente En materia De educación Y continuamos Con nuestro invitado Especial Juan Gabriel Vélez Manco Secretario De Educación Secretario Nosotros Hemos sido Reconocidos Como Ciudad Del Aprendizaje Envigado Precisamente Ha sido reconocido Entonces Usted nos va a explicar Y a todos aquellos Que nos están viendo Que es Ciudad Del Aprendizaje Bueno Primero agradecerle Al Alcalde Bravo Espinosa Que de manera Visionaria Nos puso Ese gran reto Que Envigado Fuera reconocido No solamente A nivel Metropolitano Y departamental Ni nacional Sino sacarlo De esa esfera De Colombia A todo el planeta También agradecerle Al Consejo Municipal Que aprobó En el Consejo Insertar ese proyecto Dentro del plan De desarrollo De este cuatrienio Es por eso Que arrancamos Ahí mismo A trabajar Esto es un camino Muy complejo Hay que pasar Por el Ministerio Por la Cancillería Y luego Después de que nos validen Saber si la UNESCO Nos evalúa o no Lo que estamos denominando Ciudad del Aprendizaje Nosotros podríamos resumir Eso que es como La gestión del conocimiento En la urbe O sea en la ciudad Que cada rincón De la ciudad De Envigado Que cada espacio Sea una escuela Que no solamente Estén marcado En ese salón Propio del colegio Sino que vos Podas aprender Aquí en la biblioteca De Borarango Vos aprendes En el parque principal Vos aprendes Cuando te interrelacionan Con otra empresa Con otra entidad educativa Convertir esa Esa categoría De aprendizaje Como en la médula espinal Y de crecimiento De la ciudad Por eso Todo eso lo validan Lo evalúan Como lo estamos haciendo Durante estos dos últimos años Luego la UNESCO Pone allá Esa mesa de trabajo A nivel mundial Y nos envía La membresía De que somos Ciudad del Aprendizaje Que hacemos parte De la red Mundial De Ciudad del Aprendizaje Mire, póngale ahí en el fondo Los aplausos Póngale el reconocimiento A los profes A los estudiantes A los rectores A todos los que se han vinculado En este proyecto Al alcalde Que nos decía Pilas que en Vigado Hay que sacarlo de aquí Hay que mostrarlo internacionalmente Y que mejor que hacerlo Con el componente educativo ¿Cierto? Claro que si secretario Y es que usted Habla con un orgullo Único Que definitivamente Está caracterizando A nuestra administración De Juntos Mamas Por Envigado Y es que es una noticia Muy positiva La verdad Porque ciudades En el mundo Como esta Pocas Porque estamos sirviendo De referentes No solo al nivel local Sino internacional Secretario No, es que mire Esa red Hoy están 44 países 77 ciudades De esos 44 países O sea que nuestros pares Es que sí Por así hay que ser orgullosos Que en Vigado Se codea Es con Corea Con Eslovaquia Con Turquía Con Argentina Con México Con Perú O sea Es la forma De intercambiar Esa gestión Del conocimiento Que el maestro Que esté aquí Aprenda de ese Que está allá En Eslovaquia Que hasta para pronunciarlo Es como complicado En cambio El de acá Tiene que ser referente Para ese otro país Yo pienso que aquí Pienso y estoy seguro Se han gestado Demasiadas prácticas Investigativas Académicas Que son reconocidas Hoy por todo el planeta Y eso hay que Contárselo a todos ¿Y qué tal secretario? Si nos cuenta Una experiencia exitosa Seguramente hay muchas Que seguramente Hay una cantidad Y para seguirle Poniendo aplausos Sí Póngale pues a eso De fondo Que a mí me emociona más Ve Nosotros sin ser Sin tener todavía La membresía O sea El papel pues Que le dice a uno Que ya ganó El que el alcalde Podía decir Ya somos Sin tener ese Ya nos reuníamos Con Villamaría En Argentina Intercambiando Lo que pasa aquí En un colegio público Hoy por ejemplo En el colegio El Salado Público No se toca el timbre Para cambiar de clase ¿Se acuerda? Que bueno Yo soy más viejo Que ustedes Pero me tocaba Escuchar A mí me tocaba Campana ¿Se acuerdan? Y uno ahí se arranca Es que O venía el profe nuevo O cambiaba de clase Un ambiente basado En proyectos Para el aprendizaje Permite Que el estudiante Sepa Para qué curso va Es una cultura Secretario distinta Que es un proyecto Ve Yo estoy estudiando Tecnología Y para mi proyecto Me falta hablar Con el de sociales Termina lo que aprendí Con el maestro Y se va Para el otro salón Eso pasa aquí En el Salado Y está pasando En la normal Como ser Colegio público Bilingüe Y está pasando En la leticia Como colegio público Bilingüe También de este gobierno Donde le apostamos A que dos colegios Públicos Tuvieran modificado Todo el plan de área Y todo el plan de estudio Eso lo compartimos Con Villamaría En Argentina Lo compartimos Con Arequipa En Perú Lo compartíamos Con México Luego hicimos La hackathon En la universidad En Vigado Con las impresoras 3D Y ellos vienen A decir Oiga Como así que En ese colegio público No tocan el timbre Mira algo tan simbólico Pero lo que va Atrás de eso Es un ambiente Basado en proyectos Y recuerden Que proyecto Viene de Yecto Que significa lanzar Y pro Para adelante Y cuando un estudiante Adquiere esa cultura Como tú lo dices Susana Ya eso se vuelve Un ciudadano Es del mundo Y además están conectados Se globaliza No, es que el pensamiento Es global Es que aprenden De otras partes Pero sin duda Aprenden de acá De nuestra cultura Pero quieren ya Contárselo a los otros Y para eso están Que la tecnología El intercambio De experiencias Total Muy, muy, muy Interesante El proyecto Secretario Bueno Y que se viene En materia de ciudades El aprendizaje Porque seguramente Ya tienen un importante Camino Trazado Pero lo que se viene En Envigado Somos muy visionarios Y yo sé que tienen Muchos proyectos Y muchas cosas Pensadas Que se viene un poquito Contémoslo Bueno, primero Un gran congreso mundial Donde nuestros ponentes Son de allá Tienen que venir De esos países Porque ese es el lenguaje Que se adquiere Ya los que nos colaboran Son Corea Cierto Yo lo dije En el foro Educativo metropolitano En el plan metropolitano Que nos invitaron Hombre, muy bacano Y lo hacemos muy bien Con el área Y los queremos mucho Pero déjenos traer Ya ese par Que viene de otro continente Próximamente El alcalde lanzará La fecha Donde está el famoso Gran congreso mundial Del aprendizaje Experiencias de acá Contadas luego También por los de allá Imagínense Con un solo lenguaje El de la gestión Del conocimiento Así es Excelente Nosotros somos Anfitriones Pero por supuesto Esa es la belleza Esa es la membresía Seguir siendo referente Sin duda Una ciudad intermedia Referente para el mundo Así es Secretario Bueno Definitivamente Solo buenas noticias En materia de educación Secretario Yo creo que para Cerrar nuestro programa Institucional Una invitación A todos aquellos Que nos están viendo Reiterando Que no se pueden Quedar en las casas Sin estudiar Porque en Envigado Está la facilidad De hacerlo Y de ser referentes A nivel mundial Como usted precisamente Lo mencionaba Entonces bueno Unas palabras De invitación Para que se contacten Con ustedes Y para que Conozcan un poquito más De todos estos proyectos Que suman por la educación En nuestro territorio Total Susana Envigado tiene Todos los niveles De formación Desde primera infancia Hasta educación superior Escuela de artes De Borarango Centro de formación Para el trabajo Universidad Envigado Hasta maestría Tiene ya en ciencias Sociales Todo un nivel De primaria escuela O primaria Como se denomina O secundaria También Con todos los niveles De calidad Jornada única Al cien por ciento Tenemos jornada Extracurricular Un gran proyecto De la gestora social Erika Sierra Donde vos terminas Tu jornada Y terminas luego Estudiando Deportes Bicicross Parkour Eso está pasando En la ciudad de Envigado O sea que no hay excusa Para no hacer parte De este gran ecosistema Educativo Lo hemos denominado De que arrancamos En este gobierno Educación 4.0 Educación 4.0 Mejor dicho Se piensa en todo Nati Se piensa en todos Porque acá Todo el mundo Debe de sumar Por la educación Y nadie tiene excusa Secretario Porque la facilidad La gratuidad Mejor dicho De todo Así que Un placer Haberlo tenido En nuestro programa Lo esperamos Por acá En una próxima oportunidad Para que siga contando Por supuesto Por supuesto Por supuesto Todos los proyectos Tan bonitos Que tiene la dependencia Nati Un placer Que me hayas acompañado En este programa Y bueno Damos por final Muchísimas gracias Y seguimos invitando A todos Los que nos ven A seguir las redes De la alcaldía De Envigado Alcaldía De Envigado En Twitter Alcaldía De Envigado En Facebook Y Alcaldía De Envigado En Instagram Muchísimas gracias Y también Nati En nuestra página web www.envigado.gov.co Hasta una próxima oportunidad Se llena mi corazón De orgullo Por mi Envigado Por mi Envigado Juntos cantamos Una ciudad Que trabaja Por lo social La gente unida Que suma Que sumas Juntos sumamos Por Envigado Siempre unidos Siempre unidos Es que juntos Avanzamos